Pues buenas tardes a todos, soy Traxun, ser bienvenidos al cuarto capítulo, creo, al Jace, Jorglase, por ahí, vamos. El caso es que no sé si estará molando la serie o el juego, en plan, sé que yo que sé, algunas cosas no las puedo traducir 100% y todo eso, pero, no sé, a mí me está molando mucho y digo, pues voy a seguir jugando ya que estoy logrado, ¿sabes? Y si os mola bien, y si no, pues, oye, seguiré jugando yo por mi cuenta o para el que le guste, ¿sabes? Perdón por decir mucho, ¿sabes? Pero bueno, me han dado un logro, empieza la fiesta. ¡Ojo! Es que, vaya bodaca, tío. Aparecerá la novia, creo que es esta, ¿no? Con el vestido de mierda que le hemos dado porque es lo que había. Estoy sobrecogido por la belleza de mi nueva esposa aquí. Disfrutaré la compañía, por supuesto. ¿Qué coño? Se ha caído, ¿no? No es que se ha muerto. ¿Pueda bien ayudarle? Ja, 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 ¿estás bien? ¿Pueda bien ayudarle? Estamos al lado, cabrón. Levantate y escógelo. En fin, es solo el nerviosismo, eso es todo. No pasa nada, no pasa nada, estoy bien. Como dije, compañía, mi esposa, brindo por ello. Perdóname, padre, me dijo que debería hacer algún tipo de discurso. Espero que esté bien, espero que no te haya ofendido. Parece majo el chaval, ¿eh? Hombre, bastante más majo que el gilipollas cretino criminal del padre. A ver. Parece un interesante... Una interesante elección de vestido, de todos modos. Todos pensivos. Vaya, que lo hubiera elegido ella. Ivo me parece un buen chaval. Te acostumbrarás a él. O sigue siendo una mejor elección que Radovia. Vamos a decir que es un buen chaval. No me gustaría que te casases con alguien apropiado. Lo sabes, ¿verdad, Lorzulia? Un poco clumsy, no sé qué es. Para ser reales, pero... Te acostumbrarás a ello. Bueno, me voy, si me permites. Hasta luego. Pues el chaval se pira. Talis. ¿Qué coño haces, tío? Soy los Radovianos. Esto sella el pacto, Eric. Conseguir ese decreto y yo acceso completo a los archivos. ¿No estás seguro de si honrarías nuestro pacto, Eric? Soy un hombre de palabra. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Estás intentando insultarme? ¿Qué te hace pensar eso? ¿Qué te hace pensar eso? Eres un hombre de familia, ¿no? No pensé que dejarías a tu hija irte tan pronto. Créeme, ninguna otra opción. La otra opción no era mucho mejor. La fiesta continuó. Todo el mundo estaba entretenido comiendo. No me ha dado tiempo a leerlo todo. Lo estoy buscando por todas partes. ¿No encuentra su caráculo o qué? Lo encontraré, Zedani. Esta ensalada está muy sabrosa, dice el pavo este. Es una receta de cala de ese. Sí. ¿Has visto su vestido? Podría haber llevado una mierda, no sé. Y no te darías cuenta de la diferencia. Estos. Dice, estos caracoles están muy poco cocinados. ¿Qué demonios? No me jodas que se ha comido el caracol de la niña, tío. ¿Qué caracoles? No eran parte del menú. ¡Oh, mierda! ¡No! ¡No! ¡Smoots! ¡No! ¡Pobre niña, tío! La fiesta fue mejor de lo que todo el mundo esperaba. Escucha, pienso que he gastado suficiente tiempo con los invitados. Necesito volver a los archivos. Si no te importa, me voy, Eric. Talis, mi señoría, ¿te vas tan pronto? Brinda, brinda. Brinda con nosotros. Ha puesto caballero. Un buen timing. Tendré algo de paz tras esto. Por la joven pareja. Yeah. ¡No! 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 ¡Erik, haz algo! ¡Enviar al doctor! Está mega... ¡Hostios! La han envenenado. Y estaba muerto en el suelo antes de que nadie pudiera reaccionar. Está... ¡No! ¿Padre? ¿Mi señor? ¿Padre? No jodas, tío. ¿Cómo has podido? Eric, ¿cómo has podido permitir esto? Nos hacemos acomodar en tu castillo. Esta es la forma de que nos agradezcas. No somos capaces de crearnos esto. Has fallado como anfitrión. Eres responsable de los eventos de esta noche. El rey de Atana, Talis, está muerto. Evo, eres el único hijo de Talis. No tienes elección, pero salvo tomar la responsabilidad de la corona para ti mismo. Adelante, Evo. ¿Qué follón, no? Eric, no me puedo creer esto. No me dejas elección. Con el nuevo rey de Atana, mi primera orden es... Retirarte los ejércitos que mi padre te prometió. Y no te pagaré los agentes, por si no habéis pagado nada, cabrones. Bueno, pues parece que nos sentencian a un juicio real. Hasta entonces, Daber no recibirá apoyo de Atana. Bueno, se hablaba muy bien 3.000 hombres, ¿no? Lord Suri, empaca tus cosas. Nos vamos. Eh, ¿cómo? Encima te llevas a la niña. ¿Pero de qué vas? No puedes hacer esto. Mi señor, la boda se ha acabado. ¿Pero de qué vas? Ah, bueno, que como la boda has hecho, me puedes tomar por culo. Coño, pues lo otro también es un pacto. ¿Y qué sentido tendría que nosotros matásemos al rey? Ahora tenemos que contratar... ¿Agentes del reino o algo así? Eh, me han dado un logro. No me he fijado. Esto no puede acabar bien. Pasa la noche de la boda. En fin, no sé si eso podría ir mejor, ¿sabes? Ah, bueno, que aquí estábamos pagando al general, ¿no? Bueno. Vale. Pues... Ok, ahora aparecerán... No sé. Personajes aquí, supongo. En fin, vaya boda, tío. Claramente, muy raro, me parecía que nos tiran tantas tropas y tal. O sea, tenemos 160 es como más real, supongo. Pero así me gustaría ser capaces por... Ser capaz de podernos casar con el raro villano, pero bueno. Y esto es todo lo que recuerdo. Teniendo en cuenta lo mucho que bebí esa noche, es bastante importante si recuerdo algo. No recuerdas nada más. No sé si el vestido habría cambiado algo, ¿te imaginas dejarse de 50 monedas ahí? En fin. Vale, si resolvemos el asesinato, conseguimos que Ivo nos vuelva a apoyar, lo cual supongo está bien. Así que guay. Bueno, Talis no le caía bien a mucha gente, pero debes tener una muy buena razón para asesinar al rey de Atana. Debemos... No debemos perder el foco de nuestro objetivo, que es que Radovia no nos va a esperar a que lo resolvamos, ¿no? Bueno, en esta situación no debemos confiar en Talis ni en el ejército de Ivo. Necesitamos buscar ayuda de otros señores en caso de que no podamos convencer a Ivo a tiempo. Así que para el ejército tendremos que alcanzar a los señores vecinos, hacer aliados, firmar tratados. Esto suena como que estamos... No sé qué, señor. Estás todavía aquí. Habían de aliados tratados, etc. Tengo un buen ejército esperando a tus órdenes. Le podemos mandar algo de oro y suministros para ayudarte también. 230 hombres y 6 de oro. Toma ya. ¿Y cuál es la trampa? Lurs for the Pendel. No sé qué es eso. Un lugar que ha dejado de enviarle especias. Debemos personalizar al tal Lurs para que retome sus envíos, ¿no? Pero a este hombre ya le ayudamos, tío, al hijo de puta, tío. Así que es... En fin. Bueno, veremos si podemos invitar al tal Lurs. Vale. Vale, que ahora tenemos que pagar a los agentes y al ejército. O sea, que se complicó un poco la cosa. En fin. Vale. Pues ahora en el mapa podemos ver más cositas. Podemos explorar localizaciones. Luba, Wolomi, Cosano. Pero claro, también hay que pagar a los agentes. O sea, eso es importante. Pues nada, Luba, como nos lo piden para una misión, vamos a mandar al general a explorar. Que podríamos haber mirado primero a ver quién quería... Qué querían estas personas y tal. Pero bueno. ¡Hola, leche! Para prepararnos para la batalla necesitaremos hacer alianzas con otros señores. Bueno, señores nos darán oro extra. O suministros, además del apoyo de su ejército. Algunas ofertas de los señores aparecerán en la parte derecha de su perfil. Vale, pues a ver, claramente Ivo no está por la labor de ayudarnos. Y tenemos bastante, bastante gente por aquí. Más humildes que Ivo, claramente. Pero bueno, tenemos a Jovan, a Lena, a Lurs, a Noazke, a Bialik. Pues no sé, vamos a empezar mismamente por el de arriba de todo, ¿no? Por Jovan. Jovan Anderson. Y vamos a hablar con Audrey. ¿Cómo puede estar de ser de ayuda? Progreso de la investigación. Vale, parece que ahora hay un progreso de investigación. Vale. Temos que ir encontrando evidencias del asesinato, ¿no? Y a ver qué demonios pasó. No sé dónde estará la dichosa tabla, pero bueno. Vamos a hablar con el sirviente. ¿Me has llamado, mi señor? Cuéntame qué pasó durante la noche de la boda. No lo sé, mi señor. Solo estaba trayendo comida y bebidas. ¿Cómo me dijeron? Lo siento, señor. Te juro que no sé nada más por los dioses. Por favor, no me castigues, lo juro. No sé. No sabía que eso estaba envenenado. Que no sabía nada, ¿no? ¿Quién ha contratado a este señor? Déjame ir, por favor. El guardia de la mazmorra quizás sepa algo. Vale. Pues eso estrecha nuestra búsqueda, eso es cierto. Le hemos dicho que no se vaya de Davern hasta que acabe con el juicio, ¿no? Otro campesino. Mi señor, mi hijo, ha sido una desgracia para la familia. Le he enviado a recuperar algo de madera, del bosque. Y parece que es muy tan imbécil que no ha encontrado el cariño en vuelta a casa. Vale. ¿Piensas que hay alguna forma con la que le podamos ayudar? ¿No hay ninguna prisa? Pues no. Que le den por el culo a tu hijo, ¿sabes? ¿Y esto no nos baja popularidad? Vale, pues no me voy a quejar de eso. En fin, vamos a ver qué pasa por el castillo. Que se trae entre manos la people. Aquí también todavía tenemos cosas que hacer, parece ser. Quizá con el pájaro. Vale. Nos escribe nuestra hija, querido padre. Hemos llegado a Tana, no se parece en nada a Davern. Las vastas calles de Hago se expanden de forma interminable. Y parece que a Salia le gustaría perderse por aquí. El viaje ha sido cansado, pero las vistas han compensado todo. Zedani le hubiera hecho que tus orejas se cayesen de la cantidad de cuestiones que le habrían saltado a la cabeza si hubiera visto los paisajes por aquí. Las colinas, bueno, los acantilados y las rocas están por todas partes de la Tana. Parece que hace que te sientas muy pequeña. Encima de esas rocas, ahí está Hagos como un nido. Observándolo todo. Ahora entiendo por qué utilizan el grifo como su estandarte. Estoy, lo siento mucho por las últimas semanas que hemos estado juntos. Abraza a madre por mí. Tuya, Lord Zulia. A Tana que puede ser muy bonita. Y también muy peligrosa. Si eres cazado, si te pillan las tormentas de viento locales. Le deberíamos enviar una respuesta a Lord Zulia. Dile que es bueno oírla de vuelta. Y por supuesto, hay algo que quieras preguntarle. Quizá las niñas tengan algunas preguntas. Así que dime cuándo estés listo para escribir la carta. Vamos a la mazmorra. Tengo curiosidad por hablar con el guarda. Ahí está el guarda de la mazmorra. ¿Cómo puede ser de ayuda su majestad? ¿Sabes algo sobre la muerte de Thalys? Dice el sirviente que viste a alguien. No, pero he encontrado esto. Una especie de diente. Vale, lo tenemos. ¿Y de dónde has obtenido este objeto? Estaba vigilando a los prisioneros. Así que tuve una vida o dos con los otros guardias. Era un momento de celebrar, tras todo. Nunca dejé las mazmorras, por supuesto. Hasta el final de mi vigilancia. Eso es lo que tengo que hacer. Bueno, ¿qué pasó al final de tu vigía? Estaba visitando todas las mazmorras. Pero es donde encontré el diente. ¿Dónde encontraste exactamente eso? En la celda del vino. Aunque no había nadie entrado ahí. Bueno, alguien entraría mientras estabas ocupado viviendo. Lo siento, mi señor. Realmente no esperaba que pasase nada malo. Vale, pues vamos a echar un vistazo a todo. Quédate dando tiempo como quieras. Vamos a mirar lo de los barriles, ¿no? No, no hay nada nuevo por aquí. Pues vámonos. Vale, vamos a... Los jardines, supongo. A ver si alguna de las niñas... A Salia. ¿Está aquí? Sí, padre. Lorzul ha enviado... Una carta. Ha llegado con segura a Tana. Y dice que... Que te encantaría verlo, ¿no? Estoy seguro de que sería así. Sí, ¿alguna vez consigues salir del castillo? Salirías del castillo si te comportas mejor. La verdad es que sí. Si escribes de vuelta a Luli, le puedes preguntar por Ivo, como es él. No puedo imaginar cómo sería tener que dejar esto y vivir con un hombre extraño. Todavía hay espacio libre en la carta, le preguntaré. Muchas gracias. No me gustó que tuvieras que ver eso. Supongo que se refiere al asesinato. La boda no fue como tenía que haber ido. No, lo que pasó fue terrible. La boda... Fue bastante bien hasta entonces. Aunque el vestido de Lorzulia era un poco embarazoso. No puedo creer que escogieses ese para ella. Nunca te dejaré escoger mi vestido. Bueno, ya veremos cuando llegue el momento. No hagas nada estúpido. No va a haber nadie más por aquí, parece ser. A ver, no tenemos mucha elección con el vestido. Quizás si me lo hubieran planteado antes, yo me hubiera podido plantear... Por raro, no sé, ¿sabes? Pero si solo cambian algunos diálogos, tampoco pasa nada, ¿no? Otra cosa es que tuviera un impacto real sobre la historia. Bueno, vemos que Zedani ha vuelto a la sala del consejo. Mi señor. Lorzulia ha escrito una carta. ¿Quieres que le pongamos algo? Dile que me estoy quedando con su habitación. Madre, me ha dejado. ¿Y ha leído su diario? No, eso no está bien. Tengo muy poco espacio, cabeza de patata. ¿Solo puedo decir una cosa? Sí. Es una decisión muy grande. Te diría algo más tarde. Cuando lo tenga claro. Pero no pienses mucho que hay que... Podemos escribirle más cartas. Bueno, la primera es la más importante. Así que ven a verme cuando estés lista, ¿no? ¿Qué estás haciendo? No puedo entender cómo eso pudo pasar. ¿Cómo pudo alguien comerse a Smarts? A ver. Ah, que lo entiendo porque es una niña y el caracol y tal y cual, pero... Coño, ¿no? En plan... Dusty se ha ido. Ahora Smoothie ha sido devorado. Ahora está bajo... Seis pies bajo tierra. Pero igualmente... No podía excavar tan... Ah, que lo ha enterrado. Vale. Así que lo ha cubierto con una roca. Se aburre mucho aquí sin Luli. Me prometiste que le convencerías para quedarse. ¿Va a visitarnos alguna vez? Por supuesto que lo hará. Demosle algo de tiempo para acostumbrarse primero y después ya la convenzaremos para que venga a cenar un día. ¿Crees que pueda traer a Dusty? No lo sé, Gedani. Es un gato y quizá no le guste estar encerrado en una caja durante horas. Encontré una nueva mascota mientras sea bien, entonces. Pues muy bien. Let's go. Vale, ¿qué más cositas tenemos por ahí? Nos queda visitar las cámaras dormitorio. Vamos a ver qué se cuenta nuestra esposa. Está impactada un poco por la ausencia de su hija. Lo que pasó en la boda fue... Estuvo feo. Thales fue envenenado. Podría haber sido yo. ¿Crees que Lusulia estará bien? Ivo parecía muy enfadado. Hombre, es normal, ¿no? Estoy seguro que estará bien. Tan pronto como ve a quién es el responsable de esto, renovaremos nuestro tratado con Ivo. ¿Cómo puede hacer alguien algo tan terrible? Le darse uno de los invitados. Estamos reuniendo evidencias. Cuando tengamos evidente pruebas, llamaremos al juicio real. Muy bien, señor. El querido, perdón. Esperemos que esto se resuelva rápidamente. Pienso que... Debo descansar un poco. Pues bien, dejaré descansar. Tengo una... Bien la investigación. Hemos encontrado algunas pistas que pueden llevarnos a la persona tras la muerte de Thales. ¿Qué has encontrado? El diente de un animal muy exótico. ¿Y qué no tenemos dragones? Pues parece que sí que hay monstruos fantásticos. No tenemos dragones por aquí. Un guardia lo encontró en una celda, ¿no? Puede haber sido de los mercaderes o alguien que haya estado tratando con grandes bestias primero. Y deberíamos llevárselo a un cazador. A ver si puede decirnos algo, ¿no? Pero no tenemos un cazador en el castillo. Pero pediremos a Audrey de que llegue a que estamos buscando uno, ¿no? Perfecto. Pues la Ursula le ha enviado una carta. Dice que ha llegado segura. Estoy muy orgullosa. Bueno, la envidio, la verdad. Atana es un lugar precioso. Su castillo es mucho mejor que el nuestro. Oye, basta ya, ¿no? Espero que aprenda a funcionar pronto, ¿no? Estoy seguro de que lo hará mi querido. Cuando le escribes, dile que estoy enviando mis mejores deseos a ambos. ¿Vale? Y que qué está haciendo sin sus hermanas, ¿no? Tampoco le puedo escribir un libro. Veremos lo que puedo hacer. Muchas gracias, querido. Pues muy bien. Estoy pensando de aliados que cuál deberíamos haber priorizado alguno que fuese como más potente, ¿no? La Lena esta parece que es muy buena. Etton... Ah, que no hay tantos en realidad, ¿no? Pero Lena, por ejemplo, tiene más hombres. La verdad que no hemos escogido quizá el mejor, pero bueno. Quizá sea más sencillo también de ganárnoslo. Veremos, ¿no? No nos queda nada de hacer, creo. Así que vamos a proceder a la semana 11. Tu ejército necesita dinero y suministros para quedar, seguir mantenido y preparado para la batalla. Cuanto más grande sea el ejército, más recursos necesitará. ¿Cómo, cómo? Para pagar el mantenimiento del ejército, simplemente haz clic en pagar. Vale. Vale, y si no le pagamos el mantenimiento, perderemos algunos soldados. Pero ahora mismo lo estamos pagando, así que guay. No es demasiado caro de momento. Campos de entrenamiento, ganaríamos 10 de ejército por semana, preparado un general. Tendríamos un general extra durante la batalla. Carnaval, 5 de contento extra. No sé sobre qué se aplicará directamente, sinceramente, pero bueno. Y con los establos, desbloquearíamos 7 localizaciones adicionales para explorar. No tenemos prisa por hacer eso, la verdad. A ver, vamos a hacer alguna inversión, ¿no? Vamos a hacer un carnaval. Vale. Y vamos a hacer unos campos de entrenamiento. Let's go. Vale. Vamos a continuar. Semana 11. The 11th week of the 9000. Vale. Tenemos aquí al tal Yogan y tenemos al general. Vamos a ver qué he encontrado. Un río seco, o sea, un río cercano se ha secado. Los residentes han estado llevando agua a sus casas. De un lago durante días. Les he ayudado con mi caballo. Ya tiene algo de agua extra. Y les dice saber que esto era gracias al rey. Pues muy bien, ganamos bastante popularidad por ahí. Aquí el tal Pietro, tío. Sigarra ya, me imagino. Dice que no puede pensar directamente en algunos momentos. Y que pide perdón por lo que dijo. Pero la cosa es que alguien le persigue. Pero, ¿sabremos quién es algún día? Si le digo a alguien que lo sabe, entonces él lo sabrá y eso es peor, ¿no? Piensa que no tiene suficiente de esto. Vamos a hacerle si le podemos ayudar, ¿no? No parece que esté muy bien. No lo entiendes. No puedo decirte nada. ¿Qué pasa si esa persona está escuchando? Anda, vete. No te quería enfadar. Pues venga, solo estoy un poco asustado. Venga, hasta luego. No la vamos a meter en prisión si no he hecho nada. Solo viene a contarme cosas. La vamos a llamar a Johan. Lord Johan. Mis condolencias son la muerte de Thalys. He escuchado de Radovia. Y te ayudaré con ellos. 120 hombres estarán a tu servicio. Y además te daré 5 de oro. Pero solo si Sir Friedrich se une a nuestros rangos. No querría hacerle enfadar. Sir Friedrich, no sé quién es. La batalla de Brianna. Yo habría se ha oído de ella. Lideró la fuerza de defensa. Repelió a un ejército 5 veces más grandes. Claramente nos interesa este hombre, ¿no? Mi oficial superior. Servís bajo su estandarte. Aunque han pasado muchos años. Seguimos en contacto. Entramos juntos. Los años recientes han sido fáciles para él. Ah, no. No han sido fáciles para él. Debo decirlo. Pues claramente tenemos que unirnos a él. Estoy seguro de que Sir Friedrich ayudará. Es solo una formalidad. Terminadas a mi bandera. Vale. Tengo este diente de animal. Es verdad. Probablemente tengamos un bestiario, ¿no? Dice que no tenemos bestiarios en la librería. Vale. Pues perfecto. Habrá que mandar llamar alta al Friedrich. Supongo que se nos habrá desbloqueado. Aquí o algo. Ahí está. Sir Friedrich. Pues... Pues claramente tenemos que llamarle para la semana que viene. Vamos con Cedani. Vale. Odio que el Orzulia se haya pirado. Me parecía muy bonita en su vestido. Debería haber... Ella estaba bonita en cualquier vestido. Ya le he hecho de menos. Padre. Cuando tenga una boda, ¿podría llevar el mismo vestido? Pues claro. ¿Has preguntado por Dusty? No. No le hemos preguntado por Dusty. Por favor, ¿le puedes preguntar a el Orzulia sobre el gato, padre? ¿Dónde duerme? ¿Qué come? ¿Está vivo? Venga. Le preguntaremos. Muchas gracias, papá. Llevamos a Asalia. Padre. Prometiste practicar la espada conmigo, ¿recuerdas? ¿Podemos probar más tarde? Por favor. Por supuesto. Te veré en los jardines cuando haya terminado. Es guay. Me parece un buen plan. Campesino. Han puesto el barn. ¿Qué voy a poner para esta serie? ¿El traductor de Google? Barn. El granero. Han quemado el granero. No pasará mucho hasta que las llamas se extiendan. La vía se quema. Muchos de nuestros suministros ya se han perdido. Por favor, envíanos ayuda. Ostras. Tú vamos a enviar suministros. No quiero que se extienda el fuego, obviamente. Poco hardcore esto. Se ha dejado un poco fastidioso, pero bueno. Mapa. Vamos a Wolomi. Vamos a explorar Wolomi, por ejemplo. General enviado. Vale. Pues bien, vamos a darnos una vuelta por las instalaciones palacigas. Solo tenemos cosas que hacer en los jardines. Que se entrenan con nuestra hija. Parece que no va a haber mucho más que hacer. Sí, padre. ¿Cómo está tu práctica? Vamos a darnos derechas ahí un poquito. Eso está bien. Ajá. Ahí no. Igual ella es muy buena con la espada, ¿sabes? Eso nos ayuda. Se oye hablar. Has oído sobre Zedani. ¿Qué ha pasado? Que debe buscar una mascota. Ya sé que está dejando cepos en los jardines. A ver si encuentra algo. Nada se ha mostrado. No ha aparecido ningún bicho. Un skunk. No sé qué es un skunk, sinceramente. Un zorrillo. Que cazó un zorrillo. Coge su espada. Intentó atacar al skunk. Al zorrillo, perdón. Pobre Zedani. Ella no atacaría a un animal. Madre lo oyó gritar. Vino y lo arruinó todo. Zedani empezó a llorar cuando... Encontró lo que había hecho. Pobre Zorro también, ¿no? Oh, ha salido. Tienes que admitir que es divertido. Venga, un poquito así. No me puedo creer que atacaría a un zorro. Ja, ja. Pienes que puede luchar porque te ve corriendo por ahí con tu espada. Lo sé. Aquello que le intenté imitar, ¿no? Bueno. Esto acaba aquí. Mejor voy a echar un vistazo hacia Zedani. Vamos a ver dónde está. Igual está... Vale. Está en la cámara del consejo. Que ha matado un zorro, tío. Ha matado un animalico. Mi señor. ¿Quieres hablar sobre el zorro? Asalia me ha contado lo que ha pasado. Bien. Pues me asusté. Y no sabía lo que estaba haciendo. Estaba muy oscuro. Y sus ojos brillaban. Estaba preocupada de que te enfadarías conmigo por traer monstruos al castillo. Así que tomé la espada de Asalia. Y lo siento si he arruinado a tu animal. Espero que me perdones. Por supuesto que te he perdonado. Suele a un viejo zorro e iba a morirse igualmente. Ha sido muy valiente. Pero no quiero que vayas por ahí corriendo con una espada. ¿Está bien? Vale. No lo haré. Adiós. Vale. Pues vamos a dejar por aquí... Este vía. Y creo que no me va a tocar nada más, ¿no? No. Nos viene bien ahorrar algo de dinero. Podríamos preparar un general o los establos. Pero no tengo mucha prisa por ello de momento. Vemos que se va encareciendo un poco el coste del ejército. También. Así que tenemos que tener cuidado. Así que bueno. Vamos a dejar por aquí este capítulo, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.